saludos y bienvenidos a su canal de noticias suscríbete y activa la campanita de notificaciones y tendrás las mejores noticias de rd y el mundo llega hasta nuestra redacción que un individuo que en vida respondía con el nombre de starling también conocido como champiñín ha sido reportado con fallecido luego de un supuesto enfrentamiento con agentes policiales en un suceso que tuvo lugar en el sector san martín de higüey provincial alta gracia un vídeo circula muestra a starling tirado en el suelo tratando de resistir es posible de ver que tiene las piernas llenas de sangre por los impactos de proyectos inrecibidos y estaba siendo mantenido sentado por un agente de la policía según los informes que presentó en medio de ederson noticias indica que el hombre murió mientras estaba siendo trasladado a la sala de emergencia del hospital hasta el momento no se ha ofrecido más información tras de este hecho asimismo no se dispone de información sobre los antecedentes penales de starling ni si estaba siendo buscado por las autoridades por algún delito como es conocido en este tipo de casos se inicia el protocolo de averiguación por parte de las autoridades asignadas a fin de dar con la responsabilidad que tenga el lugar posteriormente debido a la fuerza del vídeo podemos enlace qué pena mi gente qué opinas sobre este caso déjenmelo saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones y te mantienes bien informado con las mejores noticias de república dominicana y el mundo dios bendiga y será hasta un próximo vídeo